Música Y su veneno sí, es amor de verdad, de hombre a mujer, de rabia y de locura, de amantes y sed, eso es amor de verdad, de hombre a mujer, de todo es locura, de fuego en la piel, de alma con alma enamorada De mil emociones desencadenadas Oh, oh, y su veneno sí, que mujer nunca nunca te pido, de besos y poemas con un rumba o así Que mujer nunca nunca te pido, de besos y poemas con un rumba o así Que mujer, es amor de verdad, de hombre a mujer Que mujer, nosotamos de rire, a que rimos así, con el perro y la piel Que mujer, y las palpitaciones, vomitantes, emociones, tu verás las razones Y tú es que de rabia y de ruedas en el sábado anula Eso es una locura lo que siento, mujer Qué bueno, y es que no es nuestro amigo Qué bueno, es amor de verdad contigo Es amor de verdad, de hombre a mujer No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas No te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!